Tienes, con él, con cual, con quien, baby Sabes, te pienso, sabes, te extraño Y quiero, y quiero, y quiero que estés junto a mí Sabes, te pienso, sabes, te extraño Y quiero, y quiero, oh Por Instagram solo quiero ver tu like Por Face solo quiero tú me encorazona Por Instagram solo quiero ver tu like Por Face solo quiero tú me encorazona, baby Por Instagram solo quiero ver tu like Por Face solo quiero tú me encorazona Por Instagram solo quiero ver tu like Por Face solo quiero tu me encorazona Y así empieza, esto va para ti Sabes, te pienso, sabes, te extraño Y quiero, y quiero, y quiero que estés junto a mí Sabes, te pienso, sabes, te extraño Y quiero, y quiero, y sueño que estés junto a mí Sabes, te pienso, sabes, te pienso Y quiero, y quiero que estés junto a mí Y quiero que estés junto a mí, sabes Baby, viene Por Instagram solo quiero ver tu like Por Face solo quiero tu me encorazona Por Instagram solo quiero ver tu like Por Face solo quiero tu me encorazona Sabes Quien iba a pensar que por una solicitud encontraría el amor Pero también terminaría bloqueándome Baby, esto va para ti Sabes, sabes, te pienso, sabes, te extraño Y quiero, y quiero, y quiero que estés junto a mí Por Instagram solo quiero ver tu like Por Face solo quiero tu me encorazona Por Instagram solo quiero ver tu like Por Face solo quiero tu me encorazona Sabes Sí, sé que sabes Lo sabes muy bien De Anil, con él, con cual, con quien Baby 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 Baby